hola amigos cómo están vamos a hacer un nuevo vídeo vamos a cosechar unos higuitos y después de este intro comenzamos hola amiguitos esta es la plantita del higo como lo pueden ver este es su fruto lo vamos a cosechar y lo vamos a preparar con casillito como todo lo voy a coger ya quita el higo vamos a ponerlo aquí y vamos a sacar las demás bueno amigos voy a cortar el higo esto hola amiguitos ya coseché mi higuitos ya los corte vamos a lavarnos y vamos a lavar Ahora amiguitos, ahora si vamos a lavarlos, amiguitos, para que tengan... ¡Niado! ¡Ya trae hilos para comer con pesillo! ¿Por qué? ¿Está rico? Sí, por comer, porque sí, es rico. Vamos a preparar. ¡Ya! ¡Vamos! A ver hermano, ve para enseñarte a preparar el hilo. ¡Ya! ¿Sí? ¡Ya! ¿Cómo se lo hace? Bueno, primero, ya lo he lavado. ¡Sí! Ya lo he lavado. Voy a lavarlos yo, pero después. Vamos a, primero, a cortarlos. Bueno, a mí me gusta así prepararlos. Pero las personas que lo vayan a ver en el video, van a preparar en diferentes formas, como ellos dicen. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya hermano! ¡Ya! 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 y 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